Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de Ideas para Regalar el Día de San Valentín. Espero que les guste, se los preparé con mucho cariño y amigos ya somos 4.000 suscriptores. Estoy muy feliz porque ya llegamos a esa meta que tenía de hace mucho rato y les agradezco un montón. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Adiós.